El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este viernes a Unidas Podemos que no existe una intromisión de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Galviño, en la negociación sobre la reforma laboral. No hay intromisión, lo que hay es colaboración, lo que hay es coordinación, y lo que hay es un aporte por parte de todos los ministerios para que salga de manera efectiva una importante reforma que necesita nuestra economía y que necesita también los trabajadores y trabajadoras y empresarios de nuestro país. Así, Sánchez ha asegurado que es un asunto que compete a todo el Ejecutivo, como ocurre con las grandes medidas como los presupuestos generales del Estado. El presidente ha señalado que esta norma implica al menos a cinco departamentos, los cuales deben actualizar el marco normativo del mercado laboral, trabajo, economía, educación, inclusión y seguridad social y hacienda. Por otro lado, el presidente ha evitado pronunciarse sobre si apoya que se retire el acta de diputado Alberto Rodríguez, escudándose en la separación de poderes que impera en España. Vivimos en una democracia donde existe independencia de los poderes. Tenemos el poder legislativo, tenemos el poder ejecutivo y tenemos el poder judicial. Aquí hay una cuestión que se tiene que dirimir entre dos poderes, que es el poder legislativo y el poder judicial. Así, Sánchez ha subrayado que tendrá que pronunciarse el poder legislativo después de que lo haya hecho el Tribunal Supremo.